Desde Frontera.info, esta es la información. Un cheque por 70 mil pesos entregó la CUPARMEX como donativo a la Cruz Roja Tijuana, resultado del séptimo torneo de golf que realizó el organismo empresarial el año pasado. Pues estamos haciendo un esfuerzo, ¿no? Ustedes saben que hemos realizado una serie de eventos durante el año y reuniendo recursos de nuestro torneo de golf, así como aportaciones de los consejeros. Pues nos da mucho gusto hacer una aportación en efectivo en beneficio de la Cruz Roja. Es una aportación modesta, sin embargo creo que es una aportación que pudiera la sociedad también hacer, ¿no? La Cruz Roja nos pertenece a todos, la Cruz Roja es una de las instituciones más nobles que tenemos. Indudablemente la Cruz Roja es un orgullo para Tijuana, es una de las mejores Cruz Rojas del país y pues es una obligación de todos los tijuanenses rescatarla, apoyarla, consolidarla. Con información de Periódico Frontera e Imágenes de Jesús Bustamante, para frontera.info.